Yo sé que usted tenía algo que decirme Y no encuentra cómo hacerlo, tal vez porque siente miedo Pues piensa de cómo herirme Yo sé que usted no haya cómo despedirme Pues por mí no sienta pena, yo resuelvo su problema Que mi orgullo está muy firme Yo me voy, yo me voy, si usted ya no me quiere Antes de que me lo diga, no, no Yo mejor me voy, quédese tranquilo que yo ya me voy Yo me voy, si usted ya no me quiere Que disfrute los placeres Que le brinda los quereres De su más reciente amor Yo sé que usted tenía algo que decirme Y no encuentra cómo hacerlo, tal vez porque siente miedo Pues piensa de cómo herirme Yo sé que usted no haya cómo despedirme Pues por mí no sienta pena, yo resuelvo su problema Que mi orgullo está muy firme Yo me voy, yo me voy, si usted ya no me quiere Yo me voy, yo me voy, si usted ya no me quiere Que disfrute los placeres Que le brinda los quereres De su más reciente amor 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 Gracias.